Pesa, ayúdame abriendo la puerta Pesa, pesa, pesa Pesa la mamá con los cachorritos A ver, pasamos por aquí Quedan ahí y presen por ahí con los cachorritos Déjenme cerrar la puerta Ya está, vamos, vamos A ver este, bueno aquí están todos los perritos Llegó una nueva familia al albergue Obviamente sienten calor porque están ahí Pero deja que los perros nos pasen la curiosidad de saber quién es Que le pasen la curiosidad de ver quién es el que está aquí Y ya los veo, los veo por aquí A ver mamita, préstame una, ya A ver, chocolate Bien, pero ya no abren los ojitos Sí, ay, yo sé que hace mucho calor Tiene la lengua manchadita Sí, ya, déjame pasar Bueno yo ahorita les mando una manta Todos los voluntarios están ocupados porque hay muchas personas visitando ahorita el albergue Pero bueno Sí, es un día muy acalorado Todos los días aquí en Malta Aquí en Albergue, en Ecuador No en Ecuador porque hay partes de Ecuador que no hace frío Pero que no hace calor Pero aquí donde vivimos hace un sol insoportable Que si yo a veces paso de mal genio A ver mamita Usted, a ver, estos hijos ya no se los puede quedar usted ya Ella es la que le gusta Adoptar niños Adoptar niños Ella lo está adoptando Guapo, guapo Ya lo quiere adoptar No, 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 no Es la mamá de todos los perritos Pero este sí tiene mamá Ella de verdad Ella la conoce como la mamá de todos los perritos Oye Pero la mamá no se ha portado bien Porque mira Diferente color Uno cada Mira, qué guapísimo La mamá de los perritos Ya, y A ver mamá Venga, venga para sacarla, ¿ya? Venga, venga Ya Descansa mami Vamos a hacer que ella entre Que se ponga cómoda adentro Mami, póngase cómoda adentro Ya Nadie me la moleste ahorita Déjame en la otra escala, ¿ya? Bueno, ahorita ya se le va a ver comida y agua para acá Sí, sí Para que se alimenten Y está Es esta acá Es esta calor O sea Va a ser demasiado calor Por eso Claro, tú antes eras este Blanco o azul Y mira Casi te cae Es que se meten así entre los pies Pero bueno Cuidado cachorros Por mal que le pusieron Este Advertencia Vino un indorante Y se llevó Dos animalitos Cuando estos animalitos todavía necesitan lactar Yo no sé O sea, este ¿Cuáles son las consecuencias de llevar a un animal que está lactando y que necesita? Que no lo van a poder alimentar Bueno, muchos me van a decir No, yo sí lo hice Seamos sinceros Honestamente Quien sea que se lo haya acabado No lo va a cuidar como debería cuidarlo Estos cachorritos Apenas han abierto los ojos Necesitan estar lactando Si no me equivoco Cada dos horas Tardándoles un poquito Y la cantidad necesaria Y Solo la leche De la mamá En las veterinarias Estuve en cuenta Que la leche Que la fórmula Pero es que Hicieron para animalitos un poquito más grandes O no sé Es que yo no confío en eso Porque igual Les hace Aflojar su estómago Su flora intestinal Su flora intestinal No sé por qué hicieron eso Gracias por ver este video Y acompañarme una vez Me pongo de mal genio Cuando recuerdo lo que pasó Pero bueno Quiero un montón Comparte este video Si te ha gustado Un rescate más Hemos salvado Cuatro Cinco vidas más Chao